Estas son las noticias policiales destacadas del fin de semana largo. Accidente fatal en Ruta 25 Una mujer mayor de edad murió horas después del cuádruple choque frontal ocurrido el lunes al anochecer sobre la ruta entre Trelew y Rawson. Se trata de la única ocupante del Clio, que fue una de las ocho personas heridas. Se presume que el conductor del cuarto auto huyó del lugar tras el accidente. Lo asaltó su jardinero. El hecho ocurrió este domingo en horas de la madrugada en una vivienda del barrio Próspero Palazo de Comodoro. La denuncia fue realizada por el damnificado desde la casa de su vecino. Los ladrones fueron detenidos. Desaparición de Cretón Mientras un grupo de vecinos marchó ayer para pedir por la aparición con vida de José Cretón de 18 años desaparecido desde el jueves, la justicia chubutense practicó un par de allanamientos en la zona de Chacras del Maitén, donde reside un hombre y a quien se indicaron como sospechoso en función de haberlos amenazado previamente. Armado en la puerta de un boliche La madrugada del lunes, una discusión desató una furiosa pelea a la salida de un local nocturno del centro de Trelew. Uno de los implicados fue a buscar un arma y cuando regresó lo detuvo la policía. Se trata de un trabajador metalúrgico de Buenos Aires de 41 años. Estos fueron los hechos policiales del fin de semana largo más importantes en la provincia.